¡Lo has logrado! ¡Cielos! Era mi mano de estrangular, pero lo has hecho genial. Homer, para Duffman es un orgullo declararte campeón de los dragones. ¡Oh, sí! El ganador del año anterior te entregará el cinturón de campeón, Red Barclay. ¡Todo bajo de la libertad! ¡Ha recibido un duro golpe! ¡Cóbrete, Sésamo! ¡Cialados! ¡Metisteis la pata! ¡Malditos! ¡Y todos al infierno! Eh, menos comentarios y más... Cuando salgas ahí, recuerda, nada de masticar. Eso es para perdedores. ¡Sólo tragas! ¡No lo traga! Espero ganar. El año pasado fui el primer en potar. Vómitos, por favor. En este negocio a eso lo llamamos un accidente romano. Parece algo con mucha clase. ¿Qué te preocupa? Tienes de tu parte los poderes del videojuego. Es como hacer trampa sin el como. ¡Yuhu! ¡Trampa! ¡Jazman nos da la bienvenida al concurso de dragones definitivo! Dedico este dragón a mi querida madre que en paz descanse. ¡Chaz y Sio comiendo estofado en una competición! ¡Hoy recuperaré mi dignidad! Una gran hambre conlleva una gran responsabilidad. Caballeros, calienten sus tractos digestivos. ¡Preparados a tragar! ¡Preparados a vistos! ¡Jop! ¡Un paso a dos! ¡Hagáis enfadar a dos! ¡Largo! ¡Mucho gusto! ¡Vendrán cuajitas por todas partes! ¡Es una buena forma para él! ¡Mucho mejor que lo que cocina Sara! ¡Ándele, ándele! ¡Derecho de mano! ¡La resistencia es inútil! ¡Ayuda! ¡Un comercio en el reloj! ¡Un comercio perdedor! ¡Aburrito! ¡La línea no se cruza! ¡Es una cosa devoradora! ¡Oh, perdóneme! ¡Mmm, delicioso! ¡Vamos! ¡Mi turno! ¡Por fin! ¡Allá! ¡Gracias! ¿Puedo repetir? ¡Algo! ¡Un gelo de mando! ¡Corre al punto de control! ¡Antes de que acabe el tiempo! ¡Como otras comodidades modernas! ¡Como el fuego inventado por los romanos! ¡YA! ¡Joder! ¡Disculpas por mi tipo! ¡Uno podrida! ¡Tengo un 315! ¡Un ciudadano se está convirtiendo en bola gigante! ¡Atención! ¡Voy armado! ¡Park, vuelve! ¡Ajiente herido! ¡Ajiente venido! ¡Aba el gran! ¡Tierra de canguros y sus bolsas! ¡Ya va el gran Biggie! ¡Abrirle paso a un monstruo del rock! ¡No! ¡Estoy engordando tanto que me aprietan las muñequeras! ¡Bien! ¡Aj fee! ¡Realmente yo no puedo meter! ¡Esta es mi jurisdicción! ¡Llamaré a Metallica y os parjaré a mi trasero! ¡Gua! Eso es mi算esteem. ¡Escurre agua! ¡Nada por el estómago! ¡Taco! ¡Un momento de ser tiro por el Super Taco! ¡Gos! ¡No hay un susto de cuenta! Simpson está más gordo y redondo que el más gordo y redondo de todos. ¡El autobús! ¡Por esas alza ya vómito! ¿Conoces el camino a la rendición? ¡Come muñequera, pringón! ¡Soy un dios dorado! ¡Y es demasiado burridito para vosotros! ¡Véxico! ¡Deja el paso, Jeff Olverson! ¡Me rindo! ¡No os lo metáis con un escocés en forma! ¡Te pisaré la cabeza! ¡Pringón! ¡Qué orden! ¡Eh, haz el sitio! ¡Vengarse es la mejor represalia! ¡Masticar es casi tan bueno, Nate! ¡Si Taffa no hubiese dejado el colegio, estaría muy lejos de aquí! ¡No lo sé! ¡Esto no ha terminado, comillas! ¡No lo sé! ¡Y trabajamos en la cárcel! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡¡Nada, Vance! ¡Es un fracasado con superpoter! ¡Suscríbete al canal! ¿No es malo tener un pulgar más grande que el otro? ¡No se intimida con el estómago vacío! ¡Su boca parece perezosa! No te mereces ni el vómito de joven. ¡Francia! ¿Qué huele peor? ¿Su beso o sus ciudadanos? ¡Nula! ¡Papagando la hora! ¡Tú no tienes boca para esto! ¡Cuérdeme! ¡Cóme de pena! ¡No te empujes a un espacés! ¡No te hagas! ¡No te empujas! ¡No te empujas! ¡OOOOOOOOOO! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo has logrado Cielos, era mi mano de estrangular, pero lo has hecho genial Homer, para Duffman es un orgullo declararte campeón de los dragones O sea, el ganador del año anterior te entregará el cinturón de campeón Red Barclay Tendremos que hacerle algún arreglo Akira, ¿cómo ganaste? Eres muy delgado Técnica Y ahora los perdedores tendrán que limpiar, ¡oh sí! ¡Chalados! ¡Metisteis la pata! ¡Malditos! ¡Y todos al infierno! Eh, menos comentarios y más fregar Bueno, hoy el señor Sol está haciendo su trabajo ¡Oh, vaya! Me alegra tener la ocasión de hablarte del revestimiento de vinilo sencillón Mira colega, te lo estoy diciendo, solo soy un niño El revestimiento sencillón proporciona un aspecto de madera natural sin el riesgo de incendio que toda madera... ¡En serio! Voy a pegarte un puñetazo en la cara Mira, debo cubrir el expediente Diré las frases que me tocan y luego me largo ¡Me da igual! Los revestimientos no me interesan ¡Demonios! ¡Un cliente! Saca los lápices de colores y píntame de rosa ¡Espero que el sacerdote al que le llora el ojo no sirva sopa en el comedor del... ¡Uy! ¡Cómo añoro a bola de nieve el gato de Lisa! ¿Quién es el actor secundario, Mel? Me haría la cirugía láser en la vista si tuviera narices Creo que le he pegado un buen mordisco a mi lengua Estaba bastante buena Lo que Shakespeare habría podido lograr con los ojos de un águila Creo que voy a invertir en esos impugantes de cuello ¡América no es para cobardes con cinturón de seguridad! Aunque no seamos paganos Vamos a darnos las manos ¡Bad! ¡Papá dice que tiene superpoderes! ¡Es asombroso! ¿De dónde los has sacado? Manual Ese manual tiene inquietantes implicaciones metafísicas Debemos llevárselo a las autoridades Podríamos hacerlo, pero antes de eso, ¿no te gustaría saber qué poderes tienes? ¿Yo tengo poderes? ¡Caray! Con estas habilidades podría defender la justicia social ¡Ay, Dios! ¡Nos saltamos a esta parte! Venga, será divertido Podrás atizar a un montón de tipos malos Bueno, si va a haber leña Así que taladraremos todos los bosques de Springfield Y reduciremos cada árbol a un único mondadientes de lujo Excelente idea, señor Barnes Solo una preguntita ¿Eso no provocará una catástrofe ecológica? Para hacer una tortilla hay que destruir algunos planetas Bien dicho, señor Bien dicho ¡Suscríbete al canal!